Buenas tardes, mi nombre es Marcela Hernández y les vengo a exponer sobre Ángelos Acotantos. Fue un pintor griego y agiógrafo, vivido y trabajado en Candia, en Isla de Creta. Fue el primer biógrafo de firmar su nombre en sus ícones, escrito en griego, que significa para Ángelos Man. La mayor parte de la vida de Acotantos proviene de su voluntad por escrito en 1436. Acotantos pintaron los íconos de San Fanurio, que se representa como matar un dragón. He aquí un ejemplo de su trabajo. Santos Fanurius, un santo guerrero, observe el borde rojo alrededor del borde exterior y el fondo de oro brillante. La imagen de los arcángeles es una de las primeras obras maestras de la Escuela de Creta, que se conservan en el monasterio de Batopedi. La Virgen Cardiotisa Tan frágil de identificar debido al significado abrazo entre madre y hijo, pertenece a infinidades de íconos dispersos por la Iglesia del Museo de Grecia. Ángelos Acotantos Que hasta hace poco se considera un pintor de estilo conservador en el siglo XVI. Es ahora después del descubrimiento de un cuadro firmado y fechado en 1457. Muestra que fue un cambio a un artista innovador, decimoquinto entre los primeros estilos fusionados Oriente y Occidente en lo que se va a ser reconocida como la Escuela Creta. Es el pintor griego más importante de la primera mitad del siglo XV, cuando el centro de los artes bizantinos se trasladó desde la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Cayó a los trucos de 1453 en Heraklion, la capital de Greta. La fecha de su muerte fue en 1450 en Heraklion, en Grecia. Muchísimas gracias y aquí les dejo más imágenes representadas sobre Ángelos Acotantos. Gracias por ver el video.